Arrancó la semana para Tigres que trabajó en el SEDECO este lunes. Recordemos que por la noche se estará disputando el campeón de campeones entre Tigres Femenil y América, por lo que el estadio universitario obviamente no pudo usarse. Así que la delegación completa se movió hasta acá, hasta el SEDECO. ¿Y por qué digo la delegación completa? Porque hasta los lesionados vinieron a las instalaciones de lo que hoy se llama la unidad deportiva Osvaldo Batocletti. Para empezar, una buena y una mala. Vamos por la buena que Sebastián Córdoba por primera vez trotó en el campo de juego después de dos semanas desde que se anunció esa pubalgia, bueno, que la anunció al mismo y que empezó con el tratamiento, que decidieron no operar. Recuerden que Córdoba se fue a Los Ángeles a tratarse y bueno, ya después de dos semanas estuvo trotando alrededor del campo de juego, hizo algunos ejercicios de estiramiento. La típica fisioterapia, bueno, pudo hacerla junto al kinesiólogo Emiliano Rafeto, estuvo mientras sus compañeros entrenaban aquí en el campo de juego del SEDECO. Así que es una buena noticia para Tigres. Obvio que recién está empezando con la recuperación, digamos, pero es una buena noticia. Y la mala va por el lado de André Pierre Gignac, quien ni siquiera participó del entrenamiento. Estuvo en fisioterapia y se marchó. Iban 20 minutos desde que sus compañeros habían arrancado y salió en chanclas directamente hacia su automóvil y de ahí se fue a su casa. Así que el francés no entrenó. Recordemos que trae el golpe en la cadera que le afectó también la zona del muslo. Así que vamos a ver para cuándo Gignac está de vuelta. Si se pone los tachones a lo largo de la semana tal como pasó la anterior o si decide no arriesgarlo y que directamente esté listo para la Lix Cup. Así que así las novedades en Tigres que continúa con la preparación. Bueno, arrancó la preparación, mejor dicho, de cara al partido ante León este sábado 21 horas.